Esta es la primera canción de un servidor. Espero que les guste. Se llama Recuerdos. Saludos. Tal vez te imaginas yo vivo feliz. Escucha lo que te digo. Escucha lo que te digo. De tu recuerdo yo vivo. Tal vez te imaginas yo vivo feliz. Escucha lo que te digo. Escucha lo que te digo. De tu recuerdo yo vivo. Recuerda. En el puente nos mirábamos de frente. Cualquier parte descansábamos en el parque. Hasta nos hacia de noche. Recuerda. En el bosque del marqués. Te llevé más de una vez. Allí me dijiste te quiero. Recuerdo el primer beso. Lo conservo aquí en mi pecho. No te burles. Mi amor. Fue sincero. Y hasta ahora. Yo te quiero. Ahora ya sabes que vivo así. No te burles lo que te digo. No te burles lo que te digo. De tu recuerdo yo vivo. Ahora ya sabes que vivo así. No te burles lo que te digo. No te burles lo que te digo. No te burles lo que te digo. De tu recuerdo yo vivo. Recuerda. En el puente nos mirábamos de frente. Cualquier parte descansábamos en el parque. Hasta nos hacia de noche. Recuerda. Recuerda. En el bosque del marqués. Te llevé más de una vez. Allí me dijiste te quiero. Recuerdo el primer beso. Lo conservo aquí en mi pecho. No te burles lo que te digo.